de la Gobernación de Santander. En el marco del Congreso Open Internacional de Ingeniería 2017, la Unidad de Gestión del Riesgo de Santander participó dando a conocer las medidas de prevención y mitigación del departamento. Estamos presentando el departamento de Santander como desde la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres se ha venido atendiendo todas las situaciones y caracterizaciones del riesgo del departamento de Santander. El director de gestión del riesgo departamental destacó la importancia de formular planes que permitan prevenir las emergencias en el departamento con la ayuda de los consejos municipales. Hoy se presenta en este Open Internacional de Ingeniería la Gobernación de Santander, todo el plan de gestión del riesgo y el plan de desarrollo Santander nos une en donde está contemplado. Primero, desde el conocimiento del riesgo, el fortalecimiento de todos los miembros del Consejo Departamental, la inversión en estudios de amenaza de riesgos y vulnerabilidades para algunos municipios, como desde la reducción del riesgo, por ejemplo, se han realizado obras importantes. Son las 9.40 de la mañana y a esta hora, en el marco de la celebración por la Semana por la Paz, la Gobernación de Santander escucha a los niños y niñas del departamento. Para el gobierno de Santander nos une la prioridad son los niños, niñas y jóvenes de Santander. Mediante la iniciativa Escuchando a los Niños en el marco de las actividades de la Semana por la Paz, los estudiantes de los diferentes planteros educativos dieron a conocer sus ideas y propuestas. La escuela recobra un papel protagónico, nosotros somos replicadores de los valores de los hogares y sentimos que desde la escuela podemos construir paz, colaborar en esta anhelada paz, porque si no lo hacemos, con seguridad que vamos a repetir todas estas experiencias amargosas. En el Aurelio Martínez Mutis estamos llevando el proyecto Mediadores Escolares, Gestores de Paz, donde vinculamos a directivos, docentes, estudiantes, padres de familia. Con la participación de la fuerza pública, coordinadores y docentes de las diferentes instituciones educativas inició el espacio para los estudiantes del departamento. Es muy bonito reflexionar sobre la paz, sobre quién nos motiva para seguir luchando por ella y ante todo evitar muchos conflictos. Con el lanzamiento del octavo Encuentro Nacional de Patrimonios, el gobierno realiza actividades que vinculen a los santanderianos para cuidar y conocer el patrimonio de nuestro departamento. Son las 10 y 45 de la mañana y a esta hora se lleva a cabo el lanzamiento del octavo Encuentro Nacional de Patrimonios. Con la participación del Ministerio de Cultura y Turismo, la Gobernación de Santander, entidades públicas y privadas, se realizó el lanzamiento del octavo Encuentro Patrimonios, que busca destacar los patrimonios nacionales con escenarios como el Mercado de San Mateo, el Teatro Santander y el Centro Cultural del Oriente. Lo que queremos es que el encuentro sirva de plataforma para el reconocimiento del Mercado San Mateo, de la Plaza del Mercado San Mateo, donde vamos a tener un sinnúmero de actividades de formación y de producción artística, como de espectáculos artísticos. Y la invitación también es para que vayan yendo al mercado, porque el mercado está cambiando su cara. El encuentro tendrá como epicentro las actividades de la Plaza San Mateo, la cual fue una de las primeras estructuras comerciales cubierta del país, denominada Patrimonio Histórico, a la que podrán asistir los santanderianos durante el 13 y el 14 de octubre, que contará con diferentes talleres de formación artística y artesanal. Este encuentro está acompañado de unas jornadas académicas, unos talleres en la parte artesanal, está acompañado de un mercado campesino y también de unas visitas para los lugares emblemáticos. Son las 12 del mediodía y a esta hora la gobernación de Santander participa del encuentro departamental Santander Líder. Durante el encuentro, Colombia Líder, organización que ha reconocido a los mandatarios de Santander como uno de los mayores ganadores en la historia de la organización civil, donde a su vez el gobierno departamental hizo un reconocimiento a la organización por medio del decreto de honores, exaltando la contribución para construir una mejor nación. Colombia Líder ya se ha convertido en una institución en materia de todo lo que tiene que ver con los liderazgos a nivel departamental y municipal. Hoy tuvimos la oportunidad de condecorar a su referente, a Karen, en este nuevo encuentro. Santander es elegido como el primer departamento para recibir el encuentro preparatorio para el gran evento nacional, seguido de los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Boyaca, los cuales serán visitados por Colombia Líder. Santander ha sido de los departamentos que siempre han estado en nuestros premios, departamento que tiene a más de los mayores números de ganadores que están aquí en este departamento y esto es un encuentro, encuentros con quienes han sido los protagonistas. Recuerden nuestra cita mañana a esta hora por el Canal TRO para conocer los detalles minuto a minuto de lo que pasa en nuestro departamento. Vamos adelante porque Santander nos...